La marcha La marcha La marcha La firma de tratado de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos. La firma de tratado de no agresión entre las guerras como medio para resolver conflictos. La firma de tratado de no agresión entre las guerras como medio para resolver conflictos. La firma de tratado de no agresión entre las guerras como medio para resolver conflictos. La firma de tratado de no agresión entre las guerras como medio para resolver conflictos. La firma de tratado de no agresión entre las guerras como medio para resolver conflictos. La firma de tratado de no agresión entre las guerras como medio para resolver conflictos. ¡Gracias! 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 Y la verdadera fuerza es que incluso nace del acto sencillo de quien por conciencia adhiere a una causa digna y la compacte con otros.